Tú eres Abby, ¿verdad? Me alegra tanto conocerte. Moe y Bo me dijeron que eres súper fantásticamente, súper magnífica. ¿De veras? Sophie es como Abby. Nos ayudó como lo ves. Hizo girar los espaguetis de una vez. Nos dio un abrazo cuando nos caímos. Y agarró los pies de Moe cuando subimos. ¡Oh! Por eso mi buscapús Lee se detenía. ¿Ayudaste a Moe y Bo todo el tiempo? Gracias. ¡De nada!